El presidente Andrés Manuel López Obrador inaugura la primera gasolinera a bienestar en Conjuez, Calakmul, Campeche. Más tarde, el mandatario pondrá en marcha el acueducto Adolfo López Mateos en Ex-Pujil, Calakmul, para dotar de agua a esa región. La Corte Internacional de Justicia ordena a Israel tomar todas las medidas a su alcance para evitar actos de genocidio en su guerra contra los militantes de Hamas y permitir la ayuda humanitaria en la franja de Gaza. El ex directivo del fútbol español, Luis Rubiales, pierde su apelación contra la suspensión de tres años por la mala conducta durante la final de la Copa Mundial Femenina, incluyendo el beso forzado a la jugadora Jenny Hermoso, informa la FIFA. Bad Bunny sorprende a estudiantes de la Universidad Internacional de Florida al ingresar encapuchado al campus y luego compartir su experiencia en la música y su faceta como empresario. El reguetonero acudió a la institución como parte de la conferencia The Backdiving Grootman Experience Class.